¿Cómo justifica el gasto de más de 52 millones de pesos en el área de comunicación social? Este gasto tiene un incremento mayor del 70% en relación al 2015. El tema ya lo traté directamente con Arnoldo, mandamos un boletín, no tengo más comentario. ¿Pero cuál es el tema? El tema ya lo hablaron algunos miembros del Comité de Adquisiciones, incluso este recurso que es discrecional pide que pase por comité. ¿Cuál es su opinión? No tengo ninguna opinión. ¿León podría ser vanguardia en este tema respecto a revisar los criterios, cómo se otorgan este tipo de partidas a los medios de comunicación? Sí, lo único que puedo decirte es que tu comentario de que se incrementó un 70% es totalmente erróneo. Y no tengo más comentario. ¿Por qué es erróneo, alcalde? ¿Por qué es erróneo, perdón? Adelante, por favor. ¿Por qué es erróneo, alcalde? Adelante, por favor.